Y por si fuera poco, en el estado continúan activos varios incendios. Forestales reportó Protección Civil. La Secretaría de Protección Civil del estado informó que continúan activos 8 incendios en diversas regiones de la entidad. Todas las conflagraciones se están atendiendo y hasta ahora ninguna está fuera de control. Forestales tenemos 8, tenemos en Aculcingo 3, 3 puntos diferentes, Tonayán, Los Reyes que ya está controlado, Las Minas que ya está controlado, Otro en Las Minas que está activo y el de Alto Lucero que ya estamos en un 90% de control, no tenemos 8. En lo que va de la temporada de incendios forestales, se han visto afectadas alrededor de 3.000 hectáreas en Veracruz por estos incendios. Sin embargo, en ningún caso serán declarados como zona de desastre por las autoridades federales. Debemos estar alrededor de 3.000 hectáreas, considerando que en Alto Lucero fueron más de 1.300, las de las vigas fueron más de 800, entonces entre esos y los diferentes encendidos que ha habido, los más pequeños, pues más o menos hemos estado arriba de las 3.000 hectáreas. La Secretaría de Protección Civil dijo que se denunció ante las Procuradurías Local y Federal del Medio Ambiente para que se investigue si los incendios fueron provocados premeditadamente. Pedro Morales Luis, Noticieros Televisa.